Claramente, algunas empresas chinas han mejorado mucho con el paso de los años y eso implica bastantes cambios. Aún así, pocas empresas actualmente han experimentado un cambio tan brutal y beneficioso como es el caso de la marca Chery. Con justa razón se le conoce en China como el caballo negro de las empresas automotrices. Y es que hace tan solo algunos años, esta marca se dedicaba a vender copias baratas de autos baratos, sacando modelos al mercado que no se vendieron por mucho tiempo y que en algunos casos podrían causar muchos problemas para conseguir sus repuestos. Sin embargo, aunque su reputación no era tan buena, esta marca supo salir del fango y se transformó en una empresa digna de nuestro reconocimiento y respeto, demostrando que sabe hacer mucho más que ponerle el nombre Diego a todos sus modelos. Por eso, este día te invito a viajar al pasado y conocer los orígenes y el cambio que ha vivido esta empresa, ¿Quieres conocer su historia? Quédate aquí, yo soy Chihuatán y este día te presento la historia de Chery Motors. Pon tu reloj en reversa y retrocederamos casi 30 años. Entre los años 1992 y 1993, en una aldea de Wuhu, China, surgió la idea de construir motores para beneficiar a la comunidad. Posteriormente, esta idea se plasmó en un proyecto municipal que dio origen a lo que hoy conocemos como Chery Motors. Por supuesto, el plan original era aprender y colaborar con una empresa que tuviera experiencia. Por eso, seleccionaron a la marca FAU con el objetivo de comenzar a producir automóviles propios en algún momento. No obstante, FAU no mostró interés en el proyecto y, cansados de esperar, los dirigentes de la localidad decidieron embarcarse en esta titánica travesía por sí mismos. Claro, no tenían experiencia y, por lo tanto, no podían seguir con el proyecto adelante. Así que pusieron sus ojos en un joven muy prometedor, alguien que había nacido y se había criado en la provincia. Su nombre es Jing Tong Yue. Este hombre es ingeniero automotriz y había trabajado 12 años para la marca FAU, por lo que tenía ya bastante experiencia. Jing trajo consigo a sus 8 colaboradores para que lo ayudaran y los convenció de traer a la vida una nueva empresa que en el futuro podría hacerle frente a las demás marcas automotrices del país. Y si lo pensamos bien, esto era una apuesta bastante arriesgada. Todas estas personas tenían que estar dispuestas a jugar con su futuro laboral por esta arriesgada jugada. Y si me preguntas qué tal les salió, en realidad, para responder esta pregunta solo tenemos que ver cómo es la expresa actualmente. Pero volvamos a la historia. Estas personas comenzaron a investigar, a estudiar la industria y a estar al tanto de los movimientos del mercado de fabricantes. Toda esta exploración del mercado rindió frutos en el año 1996, ya que después de ver que Ford Motor Company estaba vendiendo una de sus líneas de ensamblaje ubicada en Reino Unido, decidieron comprarla. El trato se firmó con éxito y esta línea se trasladó a la localidad. Ford se comprometía a entregar esta línea llave en mano, es decir, que estuviera completamente lista para ser utilizada, y enviaron a sus trabajadores británicos para cumplir con ese objetivo. Por desgracia, estas personas no se tomaron este trabajo muy en serio, y además de demorarse, se emborrachaban y mostraban falta de respeto por el proyecto. Seres arpugnantes. Y claro, esto no le gustó nada a los habitantes de la localidad, y mucho menos a Jim que estaba a cargo de este proyecto. Por lo tanto, expulsaron a los extranjeros. Se quedaron con una fábrica de segunda mano a medio armar, y con trabajadores sin experiencia para terminar esta tarea. Aún así, después de muchísimo sufrimiento, y tras superar sus dificultades, lograron completar la obra en 500 días de trabajo. No puedo creerlo, no puedo creerte. Para el año 1998, la fábrica estaba lista y se comenzó a utilizar. Un año después, salió de producción el primer motor de la empresa, y se encendió con éxito. Oficialmente, estaban dentro de la industria. Este motor se convertiría también en el corazón de la hasta ahora más exitoso vehículo de la marca, el Cheri QQ, o más conocido por acá como Cheri IQ. Puesto que las cosas estaban empezando a marchar bien, en el 99 también salió a la luz el primer modelo de la marca, el Cheri Feng Jum, que claramente se basó en el Ciat Toledo de esos años. Ahora bien, existió un gran desafío que la marca debía enfrentar. Sus autos no estaban en el registro nacional de vehículos, y por lo tanto era ilegal venderlos. Y es que el gobierno, por una razón que desconozco, no les daba la licencia de fabricantes. Por lo tanto, tenían las manos atadas. Y en el año 2000, Cheri cede el 20% de sus acciones al grupo Zyke Motors, con el objetivo de utilizar su licencia para vender sus autos. Zyke accedió llevándose muchísimos más beneficios que Cheri. Por un lado, Cheri podría utilizar sus licencias, pero no sus puntos de ventas, ni su marketing, ni ninguna ayuda de parte de esta gigante industria. Ni siquiera tenía acceso a su tecnología, ni al conocimiento que esta marca ya había adquirido con el tiempo. ¿Y qué era lo que obtenía Zyke a cambio de todo esto? Ellos obtenían el 20% de todas las ganancias de la empresa, solo por prestar su nombre para la venta de vehículos. Todos estos vehículos llevaban el nombre Zyke Cheri. Aún así, este movimiento fue clave para que Cheri comenzara a vender vehículos. Y en el año 2001, la marca comenzó a exportar sus autos al extranjero, saliendo el primer lote el día 27 de octubre con destino a Siria. En los dos años siguientes, la marca desarrolló junto a una empresa austriaca, 18 tipos de motores, que iban desde las cilindradas 800 a los 4200 centímetros cúbicos. Esta colaboración, junto con otros tipos de investigación y desarrollo, permitirían que la marca fuera desarrollando sus propios componentes y motores. Eso haría posible que en 2003 se presentara en China, por primera vez, el Cheri QQ, que, aunque era claramente una copia del Daegu Matis, tuvo un gran éxito en ventas, y ese mismo punto se transformaría en una piedra y un zapato para Zyke Motors. Y es que Zyke tenía una alianza muy amistosa con General Motors. De hecho, tienen el grupo Zyke GM Bullying, y ese mismo grupo sacó al mercado chino el Chevrolet Spark, medio año después de la inauguración del Cheri QQ. Aún así, la diferencia en ventas entre los dos modelos era realmente impresionante, ya que el Spark no tenía oportunidad de triunfar contra este pequeño vehículo, que ya era todo un éxito en el mercado chino. Pero esto no era lo único que molestaba a General Motors, ya que Cheri también había copiado otros productos daigua. Por ejemplo, en China también se vendía un Cheri con un nombre bastante extraño, se llamaba Cheri Dongfang Chi-si, que es idéntico al Daegu Magnus. La mera existencia de estos dos vehículos no le agradaba nada a General Motors. De hecho, demandó a Cheri por estas copias, e incluso en una de esas demandas, el gigante americano declaró que puede sacar las puertas del Kung Fu Fu y ponerlas en un Spark sin necesidad de ninguna modificación. Qué interesante sería ver si esto es cierto, ¿verdad? Ahora sí, Jem, después de perder estas demandas en China, le exigió a Syke Motors que hiciera algo para solucionar esta situación, y el grupo chino lo hizo. Separándose totalmente de Cheri, el 4 de octubre de 2004, la empresa pasó de llamarse Syke Cherry Company a Cheri International Company. Un día después, Cheri aprovecha esta oportunidad para expandirse hacia Egipto. Es interesante y curioso que durante toda esta discusión, el gobierno chino le dio licencia a Cheri para vender sus propios vehículos bajo su propia marca, como si supiera que esta separación se iba a dar en el futuro. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Con su llegada a nuevos mercados, veríamos cómo la empresa comenzaba a crecer pasando de vender en marzo de 2005, un total de 1.000 vehículos, a 20.000 en noviembre del mismo año, fuera de China. Durante esos años, las ventas seguirían aumentando, y la marca también comenzaría a exportar motores a Estados Unidos, autopartes y componentes a los mercados donde ya estaba presente, y también empezaría a tener planes para seguir expandiéndose. Igualmente, Cheri sacaría varios modelos consecutivos, algunos bien bonitos, y otros con un diseño un poco de oso. Con todo, esta gran cantidad de vehículos que produjo la marca, se transformaría en un arma de doble filo con el tiempo, pero más adelante hablaremos de ese punto. Por supuesto, no podemos seguir contando la historia de esta marca, sin antes mencionar el año 2007, pues la empresa realizó muchísimos tratos comerciales ese año, y además, comenzó a poner sus pies en América Latina. De hecho, ese mismo año, se presenta en el país en el que vio. Algunos de estos tratos fueron con la empresa Sockman, Fiat, Chrysler, y entre otras empresas que permitirían que la marca se fuera expandiendo y asentando en nuevos mercados. Después de estas decisiones y tratos comerciales, los siguientes años serían generosos para la marca, pero también tendría sus desafíos. Recuerdo muy bien, que cuando buscaba mi primer vehículo, miraba a Cheri como una empresa intermedia entre las marcas chinas. Por un lado, no eran los que hacían los peores autos, pero tampoco eran de las mejores marcas chinas. Por esos años, veíamos modelos como el Cheri Folwin, por supuesto, el Cheri IQ, el Cheri Tigo, y entre otros que ya mencionamos antes, que no eran muy reactivos. Y menciono esto precisamente porque, por lo menos en el mercado chileno, la diferencia entre las marcas chinas que no evolucionaron, con las que sí lo hicieron, se notó demasiado. Cheri estaba en medio de eso, pero todo esto comenzó a cambiar cuando Cheri presenta en nuestros mercados, la serie de modelos Art Resort. Ya que estos vehículos traían buen equipo, un diseño muy distinto a los que nos tenía acostumbrado a la marca, y posteriormente también irían mejorando muchísimo, sacando más vehículos con el nombre Tigo, como el Tigo 2, Tigo 3, Tigo 4, 5, 7, y ahora también tenemos hasta el Tigo 8. Y como ya es lógico, en China se ven muchos más modelos de los que podemos ver por acá. Por un lado, puedes encontrar el magnífico Arriso 7, que tristemente ya no se vende por aquí. Por supuesto, que se encuentran los Arrisos 3 y 5, y también está el Cheri Arriso 6. También está todavía la serie Fogwin comercializándose en China, y por supuesto, no podemos mencionar la gran cantidad de Tigos que existen en ese mercado, vendiéndose 9 en total. Y claro, la marca también vende vehículos eléctricos, siendo el más curioso, el EQ1, que es un pequeñito sindicato eléctrico que se ve muy tierno. Qué bueno que mientras Cheri iba sacando todos estos tipos de vehículos nuevos, también estaba dejando de mirar hacia el lado, es decir, copiarle a marcas extranjeras. No lo sé, Rick, parece falso. Espera, ¿qué? Cheri, ese frente le pertenece a otra marca. Vamos, te estoy defendiendo, hazme quedar bien. En fin, continuemos. Ahora bien, todo esto ha sido posible gracias al intenso esfuerzo que la marca ha puesto en mejorar sus centros de investigación y desarrollo. Estos destacan por su gran tecnología, por ser muy avanzados, y también porque se dedican a investigar temas de seguridad, desarrollo de carrocerías y chasis, el diseño de nuevos modelos, motores, y además componentes vehiculares. Y eso se nota en la gran cantidad de modelos que la marca es capaz de sacar al mercado en poco tiempo. Y es que se necesita tener un gran respaldo en este campo para producir tantos modelos diferentes, ya que el solo hecho de crear un vehículo nuevo implica millones de dólares, y ese punto le ha creado a la empresa un costo altísimo. Fíjate, han sacado al mercado más de 41 modelos diferentes en menos de 20 años, los cuales, en algunos casos, hundían a los modelos de la misma marca. Sin duda, es impresionante la capacidad de producción que tienen, nada hay que decir en ese aspecto, pero carecen de algo muy importante, la herencia. ¿Por qué nombres como Camry, Corolla, Accord, Centra, entre otros, son nombres importantes? Porque su herencia, a través de los años, al pasar generación tras generación, ha dejado una huella en la industria. Lamentablemente, aunque la marca ha mantenido uno de sus modelos por el tiempo, que es el QQ, no podemos decir que es una marca que permanezca a través de los años con un modelo específico. Y es que cuando a un modelo no le iba bien, sacaban otro a un precio similar, car con otro nombre, y era un vehículo totalmente diferente. Eso es lo que ha dañado la reputación de esta empresa, y no es algo que solamente piense yo. De hecho, en su país de origen, muchos medios chinos le reclaman a la marca a este punto, y han hecho que pierda un poco de prestigio. Por lo tanto, aunque los repuestos de las marcas chinas siempre han sido difíciles de conseguir, en el caso de Cherry, esto era aún más difícil. Afortunadamente, eso parece haber cambiado, y hoy vemos claramente como algunos de sus modelos han permanecido, y su reputación se ha fortalecido con el paso de los años. Y es que ha ganado muchos reconocimientos en diferentes partes del mundo, y también ha conseguido otros logros. De hecho, fue la primera marca china en alcanzar una producción anual de más de 5 millones de vehículos, lo cual es realmente impresionante. La empresa también se ha consolidado en más de 80 países, y ha fundado más de 12 filiales encargadas de diferentes áreas de trabajo, como la producción de motores para la marca, y también la venta de estos, elementos navales, comercialización de camiones, y aún más. Y por supuesto, una de sus divisiones también es la marca que llegó hace poco a nuestro mercado, Jettow, con su modelo X70. Y no nos podemos despedir sin mencionar un autoconcepto que se presentó en el año 2016, y que se sigue trabajando en él actualmente, para crear la nueva línea de vehículos de la marca. El hombre de este concepto era FB 2030, y ahora se le conoce como... ¿Redoble de tapores? Adivina. Tigo Concept. A decir verdad, se ve bastante bien. Al conocer la historia de esta empresa, hace sentido que a este se le llame el caballo negro de la industria, ya que esta metáfora, hace referencia a alguien que se ve en desventaja ante sus oponentes, y en quien nadie tiene esperanza, pero que a pesar de ello, logra sobreponerse, y hasta llega a salir victorioso. Y esta empresa lo ha demostrado, se ha enfrentado a gigantes como General Motors, ha vencido su mala reputación, ha ganado diferentes premios a través de los años, y hasta se atrevió a poner en todos sus modelos, la garantía de por vida, que si bien tiene su letra chica, es un respaldo que le da a sus clientes fieles, y les dice con total valor, ser capaz de producir vehículos duraderos. Estamos viendo la primavera de las empresas automotrices chinas, que están floreciendo, y demostrando lo que han aprendido de la industria con el paso de los años. Así que ya lo sabes Cherry, tenemos la mirada fija en ti, no te equivoques. Y tú querido espectador, muchas gracias por ver este video, nuestra comunidad crece a diario, y tú puedes formar parte de ella. Si así lo deseas, por favor suscríbete, activa la campanita, y déjame en los comentarios más sugerencias para futuros videos. De verdad, me interesa saber lo que a ti te interesa. Les agradezco todo su apoyo, y me despido deseándoles lo mejor. Cuídense mucho, laven sus manos, usen mascarilla, que esta pandemia aún no acaba, y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Chua Tan, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!